Cacacacacacara, cacacacacacacara, cacacacacacara, cacacacacara, cacacacacara, cacacacacara Mi gallina zarabeada, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Mi gallina zarabeada, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Que le decían, pío, pío, mamita, pío, 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 mamá, pío, 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 mamita, pío, 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 mamá Pío, 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 ay, 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 se va acercando Con el correr de los días, un pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita Con el correr de los días, un pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita Que le decía, pío, 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 manita, pío, 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 hermana, pío, 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 hermanita, pío, 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 hermana Pío, 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 pí ¿Cómo fue, Dani? Vamos con Dani La pareja fue creciendo, y un día desde mi balcón Vi a la pollita champolla y al pollito volanzón La pareja fue creciendo Y un día desde mi balcón Vi a la pollita echa polla Y al pollito volando Y cocoreaba Eso Y cocoreaba Muy bien Y cocoreaba Y cocoreaba Muy bien El aplauso para la Annie Lo hizo muy bien ¿Cómo fue con Sergio? La polla se hizo gallina Cuando comenzó a poler Y el bolantón es el gallo Que canta el amanecer La polla se hizo gallina Cuando comenzó a poler Y el bolantón es el gallo Que canta el amanecer Y así me canta Muy bien Y así me canta Las cinco Y así me canta Las seis Y así me canta Que las cinco Última, última Y así me canta Que las seis Las cinco Las seis Las cinco Las seis Las cinco Las cinco Las seis ¡Eso!